Música Al coronel que era jefe de la dotación policial de la policía en Baní no lo mataron los narcotraficantes o los distribuidores de droga al coronel lo mató la impunidad obviamente si hubiesen atendido lo que pasaba con ese punto de drogas ese no hubiese sido el desenlace ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en muchos lugares hay gente como esas, hay puntos ilegales hay situaciones de violencia o de delincuencia que un día se equivocan y matan a una autoridad al hijo de una autoridad, a alguien que esté vinculado al poder de alguna manera y entonces importa y dicen no, nosotros vamos frontales con la delincuencia somos frontales con la delincuencia y usted ve todo ese apogeo y todas esas palabras pero en definitiva lo que ha mostrado el caso de este coronel es una gran negligencia en todos los aspectos en la provincia de Peravia y particularmente en Baní ayer mismo la Dirección Nacional de Control de Drogas dice que aproximadamente 20 veces intervino el punto del buche ¿Oiga cómo se llama el hombre que mandaba en Banibuche? Sí, porque, no, que mandaba porque una señora le dieron 31 tiros a su casa ella va a poner la denuncia el juez le da una orden de arresto ella va a la policía y los agentes de policía le dicen mejor entiéndete con buche que es peligroso y pueden haber muertes y sí hubo muerte a los dos meses hubo muerte pero la de su jefe vamos a ver lo que decía ayer el portavoz de la Dirección Nacional de Control de Drogas a propósito de este caso tan turbio Es decir que la Dirección Nacional de Control de Drogas solamente en ese punto en los últimos tres meses ha realizado más de 20 intervenciones más de 20 intervenciones y en todas ha apresado y ocupado drogas en todas El 20 de diciembre de este año del año pasado se hizo la última intervención a ese punto de droga y se detuvo en jorna se descomisaron varias porciones de cocaína siempre buscando al tal buche quien ha sido sometido en varias ocasiones Difundido por Diario Dominicano ahí tenían al portavoz de la Dirección Nacional de Control de Drogas 20 ocasiones yo he mostrado aquí ayer la orden de arresto que había dos expedientes de buche y la solicitud de una de las víctimas que va y hace una denuncia al Departamento de Asuntos Internos de la Policía en el mes de diciembre o sea, estaba denunciado los agentes que no querían actuar con respecto a buche cuando buche aparece dice no, pero yo no lo maté o sea yo estaba en la casa de mi mamá que vive ahí mismo o sea, él no era un hombre que estuviese ah, que lo andaban buscando también, hay que ver y que lo andaban buscando ¿dónde? ¿dónde era que lo andaban buscando? en el Seibo ah, bien, Bani él seguía ahí todo el tiempo operando y tranquilo vamos a ver a Wilton Guerrero la respuesta de la Dirección Nacional de Control de Drogas fue una reacción fue una respuesta a estas declaraciones que antes había dado el senador de la provincia de Peravia por supuesto Bani también que investiguen esos hechos pero que investiguen a la dotación de Bani la dotación de Bani completa tiene que ser investigada porque independientemente de que como yo creo el coronel Ramos fue llevado una emboscada ahí deben haber varios responsables y por los medios electrónicos que se dispone actualmente no es tan difícil que se registren los teléfonos celulares de la dotación completa de la policía porque desde ese punto de droga se mandaban cinco sobres toda la semana a esta dotación de la policía los puntos de droga cobran el peaje a los puntos de droga y estos puntos de droga varios de esos puntos de droga tienen la palma de guerra AK-47 si la policía quisiera agarrar delincuentes fueran al punto de droga no están agarrando delincuentes en la redada lo que están es atropar acompelando a los ciudadanos honestos y la prueba es este ciudadano que lo que va a reclamar y a preguntar por qué han detenido a un hombrero a un ciudadano que no ha cometido ni manifestación a la ley y tiene el atropello de que es objeto nosotros le reclamamos al general Brown ese segundo video esa segunda parte es de este archivo es hace casi cuatro años de de Wilton Guerrero bueno Wilton Guerrero tiene toda la vida siendo senador de ya de Peravia y y en todos esos años ha venido diciéndose hay un liderazgo fijo fijo en Peravia y en todos estos años ha hecho varias denuncias a veces a usted le podrá parecer alguna contradictoria pero él ha ido denunciando si usted busca puntos de drogas Peravia pero en Peravia los puntos de drogas son conocidos con sus nombres todo se sabe se pone como referencia de direcciones la mataron frente al punto de drogas del pesado el otro que se anuncia que me dicen que él no se está anunciando que eso es relajando el que está grabando que grabó que dijo vengan al punto de drogas del papa usted no se si lo han visto es un video de un joven que dice aquí tenemos la mejor marihuana en el punto de droga del papa bueno pues ese joven supuestamente era una chercha pero uno relaja con otra cosa uno coge un vasito y un palito y bate harina si quiere o lo que sea pero no eso eso no se va usted va a poner a fuñir con un punto que además existe o que no existe no usted pone y aparece y aparece está las órdenes de arresto o sea entonces usted no se pone a jugar con eso yo voy a tener que buscar otro estilo de juego un palito y le hago un hoyito y le pongo a mirar el sol eso es más alojable que eso vamos a ir a la pausa extraño caso ese de Baní obviamente con 20 con 20 dice 20 intervenciones de la DNCD si aquí hubiese como de verdad un sistema que operara ahí no se queda nadie se barre ahí hay que ver cómo han actuado los miembros del ministerio público históricamente cómo actúa la policía y cómo actúa la dirección nacional de control de drogas y recordar que hay gente dentro de esa que no necesariamente es corrupta sino porque tiene miedo porque hubo un caso de un agente de la DNCD que fue asesinado que se quedó impune porque vio más de lo que debía haber hacemos el cambio y regresamos de una vez este sábado 19 de enero Edith Febles estará compartiendo la conferencia corrupción impunidad y su impacto en la libertad de prensa recuerda sábado 19 de enero 6 de la tarde en la iglesia Riverside 91 New York entre la calle 121 y 122 conferencia corrupción impunidad y su impacto en la libertad de prensa no te lo puedes perder desde el año 2012 el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional en estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada de los cuales el 53% es energía renovable a esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y micro hidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará punta catalina de inversión estatal para un total de 1575 megavatios grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación CDEEE iluminando en el presente para el futuro del país bueno gracias a todos ustedes los que están en YouTube a esta hora de la mañana miren ahí en el chat en vivo gracias aquí muchísima gente miren desde Nueva York ahí hay varios amigos amigas de Nueva York avisen a su gente estaré allá el sábado a las 6 de la tarde estaré participando en otros espacios me han dicho programas de radio y televisión ya luego les diré les comento por mis redes donde es porque están las personas de allá preparando esa agenda y esos días que voy a estar dos días acompañándoles así que gracias Robinson Alfredo se ríe muchísimo con la frase sí sí oye muchacho tú no tienes coge un palito y una y una y un jarrito y échale el resto ustedes se lo imaginan todos ustedes lo que son hijos de campesinos saben que era lo que tenían que echarme yo le puedo recomendar harina pero ustedes saben entonces jueguen con eso no jueguen con esto gracias Ana Corporan sí gracias también a Eladio Tavares Maciel Liriano tenemos varias gente que están acá desde temprano yo debo decir déjame ver toda esta gente que está conectada además quiero mirar cómo vamos con el canal les voy a comentar el número de vistas hasta este momento que tenemos y el número de personas tenemos 537.611 vistas o sea que estamos bien 537.011 vistas hasta este momento más gente entrando verificando hablando y viendo lo que hay tenemos 11.919 suscritos 11.919 casi los 12.000 completemos estos 12.000 ahora si ustedes hacen un ejercicio la gente que me está escuchando que está suscrita y le dicen a dos personas de ustedes mira vámonos a suscribir vamos vamos a hacer que esta comunidad sea grande vamos a hacerla grande ustedes suscríbanse díganle a dos más vámonos a suscribir podemos hacer que sea el triple vamos a ir creciendo que no sé porque aquí déjenme decirle la gente me pregunta lo que más crece son canales por ejemplo que tengan cosas triviales de diversión cosas así como ponerse un chistechercha ese tipo de cosas es más fácil pero las noticias las cosas el análisis y las informaciones la gente como los canales como Marino Zapete Altagracia Salazar los mismos canales incluso los canales de medios importantes ustedes los ven y es un número limitado de seguidores entonces vamos a crear una cultura buscando la buena noticia aquí aquellos que ustedes quieran apoyar y que quieran estar y que quieran participar pues entren y suscríbanse denle like a todo lo que ustedes quieran y vean y que les guste pero yo agradezco profundamente porque para el ritmo que generalmente se lleva me han dicho que vamos bien rápido son casi 12 mil personas que se han suscrito y tenemos ya prácticamente 600 mil vistas es decir que es un número importante también incluso YouTube te facilita la cantidad de horas que han visto del material que ves y también te facilita cuánto tiempo pasa la gente mirando el contenido yo sé por cada video la atención que logras de las personas generalmente son 7 minutos 8 minutos a veces algunos y los videos pueden que duren 14 o duren 15 pero ya sabes que el tiempo que la gente soporta viendo y es mucho tiempo como quiera son 7 minutos porque el mundo es un mundo rápido y la gente está así y ve muchos titulares incluso estos periodistas no leen la noticia completa necesariamente ahora tenemos que profundizar un poco en los temas que a nosotros no nos interesa pero por eso yo le digo a algunos entrevistados que quieren que los entrevisten dos horas hablando como antes que uno se sentaba ahí a dormir le digo señores la gente no está en eso usted habla usted tiene que ponerse en capacidad de decir en 20 minutos lo que usted quiere decir con rapidez eficacia y eficiencia y sobre todo la gente joven todavía yo que yo pertenece a la generación antigua pero los muchachos más jóvenes y los periodistas más jóvenes todavía están diciendo la cosa más rápido integrando contenido más ligero por eso mismo porque la gente lo más que se tarda como les digo son 7 minutos de todas maneras nosotros hemos ganado mucho con este canal de poder tener un mensaje que llegue más allá tenemos un mensaje que llega más allá y ustedes saben cuál es el compromiso aquí ni se venden las palabras ni se negocia en silencio o sea se dice lo que es la cosa como es agradezco a todos que han dado el apoyo quise mostrarles un poco cómo vamos en el canal y mañana aquí nos encontramos tenemos un programa que hemos programado ya desde hace varios días y que estamos preparando con dos invitados mañana así que aquí nos encontramos pásenlo bien ¡Gracias! ¡Gracias!